David y yo y unos amigos tuvimos nuestro momento viven también, ¿eh? O sea, creo que es hora de ponchar la foto ahí. Hay que sacar las anécdotas de los montañas. Imágenes que preceden a la desgracia, se llama esta foto. Sí, coño. Llevamos arriba, llevamos unos sándwiches caminándose, todos vida sana. Vamos a bajar y dice el otro pana, nosotros, nuestro querido amigo Magic, dice, bueno, vamos a meternos por este camino. No, 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 por ahí no, porque ese año se ve demasiado difícil, no, no, no. No, por aquí sale, mira, le damos la vuelta a la montaña, salimos por este lado. Marico, no, no hemos caminado 20 metros y Magic se cae. Rueda por toda la montaña, rueda por toda la montaña. Para contra una piedra, güey, aunque decimos que se mató, este carajo se mató. Todo es coñetado, pero así, se tiene la pierna rota, marico. Cine Millonario, el podcast. No, 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 no. Gracias por ver el video